En Papalopan sabemos que ahora más que nunca debemos estar al servicio de las familias en nuestras comunidades. Asegurando la disponibilidad de productos cálmicos y novos de la más alta calidad. Nuestros cruzales permanecerán abiertas en horario habitual. Contamos con servicio a domicilio para que no tengas que salir de casa. O si prefieres pedir y recoger los productos que necesites, tenemos el servicio Pico. Porque lo más importante es tu salud y la nuestra. Reforzamos nuestras medidas preventivas. Como el lavado de manos constantemente. Contamos conciones de material para ti y para mí. Y uso permanente de tu rebocas. Quédate en casa. Garantizamos tu abasto. Trabajamos por ti. Gracias por permitirnos llegar a tu mesa todos los días. Papá, no hablan siempre contigo.